Los líderes en el mercado de envío a Venezuela son nuestra gente de Liberty Express que hoy celebramos 16 puntos en el mundo donde puedes enviar directamente a Venezuela pero no solamente eso sino también sacar de Venezuela ahora ofrecen ese nuevo servicio para que tú no te separe de esas cosas que tú heredaste que tú querías o tenías allá guardadas hasta encontrar la empresa que te las trajera al nuevo lugar que elegiste de vida esa lámpara de lágrimas que habías heredado de tu abuela que tenías ahí guardadita no me la vayan a botar déjenmela en el guardamueble ese sofá pequeñito que tú decías eso va a la entrada de mi casa ahí en Madrid eso lo quiero tener porque eso lo heredé de mi mamá esas cosas que tienes ahí en Venezuela ahora las puedes tener en Estados Unidos y en Europa más adelante en todos sus destinos así que escríbenos ya www.libertyexpress.com y disfruta del mejor servicio de envío a nuestro país y no pierdas tu tiempo ni tu encomienda porque ellos son los mejores arréglame el trago agarra esa frase pues eso puede ser el título de un libro de autoayuda tú que estás jugando coma arréglame el trago ahí ahí te estoy dando un título gran título aprende a delimitar tus inquietudes entonces uno coño uno tenía ocho años y no ¿qué trago? porque uno respetaba al adulto ¿qué trago? arréglame el trago ¿qué viejo parra? busque en la cocina y diga a la señora a la señora Juana que busque la botella full hielo yo Harry y uno decía yo tengo ocho años ah te vas a poner dramático te vas a poner dramático a Abigail pues está bien uno oía la vaina el vaso con una servilleta está todo jodida entonces te decía limpia la servilleta o sea uno bartender limpia la servilleta full hielo sirve cuenta hasta quince entonces en mi país el whisky y el ron trae pico o sea trae medidor aquí no uno me rasqué allá trae medidor entonces uno hace como siempre un poquito para los muertos cuando uno abre la botella los muertos en mi país viven prendidos viven como la locura los muertos en mi país viven como cállate siempre me recuerda cállate aquí no aquí nadie celebra los muertos muertos le abríamos la botella y uno contaba con la señora con la señora Juana al lado viendo la novela entonces uno agarraba la vaina así hasta y uno empezaba uno dos tres cuatro cinco quince veintisiete treinta y dos cuarenta y ocho a esa vaina amarillita y te decían le echas un toque de soda no me lo ahogues además te exigían y uno un toquecito y uno y aprendía uno como se hacía una servilleta por un trago usted dobla la servilleta blanca larga y la ropa y agarse y un nudito y uno se iba en medio de la gente y sigan bailando sigan bailando sigan bailando sigan bailando sigan bailando y uno mire señor Bonifacio aquí está y te decía para ver esto está bueno para ver se arregló la tarde sigan bailando y uno no joda y uno se va para el coño totalmente así nos criamos entonces yo aquí veo los niños tienen un tema de un tabú con el licor un tabú que no que no esto que no el niño no puede beber está bien porque si la sociedad fuese así tú dices bueno está de pinga se cuidan eso en el tema de la bebida la cosa es que no eso produce un morbo peor me acuerdo mis primos teníamos 17 años entonces mis primos todos mis primos tenían sus carros y sus vergas y trabajaban que es una cosa que en mi país tampoco ocurre o sea yo me acuerdo mi tía me dijo vas a trabajar yo en un desayuno sí no yo no vine a trabajar y me dijo vas a tener que trabajar porque aquí todo el mundo trabaja yo jarre y yo mi mamá me dijo que no trabajara porque me enamoraba del dinero mi tía me dijo si es pendejo vale yo jarre tienes que trabajar porque tú no te tú qué vas a hacer durante todo el día en la casa yo te iba a muchas cosas veo televisión mis cosas aquí paseo que paseas dónde vas a pasear aquí se trabaja porque eso es una cosa de este país aquí la cultura y la energía es échale bola échale bola dale tú no se sientes como un caballo en la primera válida dale dale y uno no joda dale uno ve a la gente en Europa me voy un mes de vacaciones y uno dice un mes cómo se van un mes y quién trabaja en un mes por él y cuando mira tú que los gringos ligas a un gringo bye I'm leaving one month I'm going to the beach one month bye te dicen bye don't come back bye no existe o sea yo veo que hay amigos míos que están en España ellos acaban de salir el verano ellos se fueron julio y agosto dos meses de vacaciones entonces salían un día en Estambul otro día estaban en Marbella otro día estaban en Denia otro día yo marico quién aguanta eso la gente en España que ganan bien no cómo hacen no sé mamón las tardes no sé cómo hacen yo no sé cómo hacen porque aquí la gente gana plata pero aquí la gente compra y compra y compra y compra con una vaina que te pica la mano compra está Amazon así Amazon aquí estoy aquí estoy aquí estoy compra compra tú cualquier vaina que vayas viendo ay voy a meterla en el carrito ve otra cosa ay voy a meterla en el carrito cuando vienes a ver te 48 artículos en el carrito 1682 todo empezó que ibas a pedir un hace un tie para lavar para lavar la ropa porque se te acabó y empieza y cuando vienes a ver hasta la lavadora nueva ay Dios mío la lavadora si es que la otra tiene una rayita la estoy cambiando o sea compra y compra esto es un país de compra 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 ropa 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 compra zapatos 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 ahí está en rebaja está en rebaja está en rebaja la gente te dice es que estoy comprando porque está en rebaja cuando voy a tener otra vez esa oportunidad el mes que viene lo bajan más no no pero que tú compras porque dice yo creo que yo compro zapatos y si voy a rebaja ahora los zapatos claro los zapatos a la pinta de rebajo o sea aquí esto es en Europa no se puede ¿qué coño compra? nadie la gente va para el corte inglés y ve la ventrina y se imagina sería lindo tenerlo pero no puedo ahorita porque no hay crédito esa es otra en Europa no hay que la gente es para débito aquí tú tienes una gente de crédito de 20 mil dólares ¿cuándo en tu vida May Gualid? tú te ibas a imaginar tú que tenías un Malibú un Malibú rayado May Gualid con uno de los stops rotos May Gualid cuando llovía se te hacía un charco en la maleta y cuando tú frenabas May Gualid el charco en la maleta bailoteaba y aquí tienes una talleta de 20 mil dólares cuando uno dice en Venezuela en la época de uno 20 mil dólares sonaba a un barco o sea comprase una mansión era una cosa que como o sea no entiendes ese número 20 mil dólares ¿cómo se hace esa plata? para que nosotros el difunto enfermó a nuestro pueblo porque creo una vaina que se llama Cadivi la enfermó porque entonces te daban 5 mil dólares en el cupo y la gente viajaba y se gastaba 5 mil dólares en Miami entonces imagínate tú una vaina de enfermos todos entonces todo el mundo empezó a pasar la tarjeta porque hay que gastarse el cupo claro o sea hay que gastarse el cupo y pasaban la tarjeta y hay que gastarse el cupo imagínate tú que tú le digas a un gringo tienes que viajar con 5 mil dólares bueno en su vida un gringo o sea un gringo cuando ve un billete de 100 juntos dice oh oh o sea te dicen quedan como ah va a pagar con eso y tú no como el huevo mío como que coño voy a pagar con 100 dólares o sea el dinero aquí los gringos es diferente o sea un gringo no va a viajar con 5 mil dólares para ningún lado o sea cuando nosotros viajábamos así cuando el difunto puso los 5 mil dólares eso no existe un gringo que se va a gastar 5 mil dólares en unas vacaciones ah bueno serán los gringos de millones y vaina pero el gringo normal y corriente eso te viaja con su quinientada con su 700 800 y ya y ven la vaina la playa la foto la verga y adiós me fui porque además te dan de vacaciones cuatro días entonces que tanto va a gastar cuatro días no puede además el gringo no se va de tienda porque si aquí vives en una tienda metido que te vas yendo de tienda a comprar donde no sé nosotros que tenemos esa perversión de cuando uno venía para acá eso era compra y compra y uno está todo el día en el mall de vacaciones uno en una diligencia buscando una talla no esto se lo voy a llevar a mi tía pero ella me dijo que yo soy 34 pero fíjate ella me dijo que buscará 34 porque me quedará un poquito holgado a mí porque ella es pie más angosto la gente está todo el día en ese estás de vacaciones y uno está en el Dolphin Mall ya va espérate tú dices la vacación no me suena a compra vergas pero esa es la nosotros tenemos esa perversión en el coco nosotros imaginamos el placer metido en una tienda comprando vaina el uniforme del niño compruébate ese te queda apretado José Manuel coño cómprate uno más grande no ves que tú estás creciendo chico son las vacaciones el niño tienes vacaciones o sea cuando las vacaciones deberían ser o sea aloja o sea una gente soplándote una cerveza y una playa y tú no sabes nada de nadie no hay señal no llega la señal no nosotros vacaciones es llama a todos los de Venezuela uno en un teléfono público ya va traje moneda dame mira alo tía mira te compré las cholitas rosadas que le llevo a la niña no consigo o sea que talla es o sea toda la vida en ese huevo tenemos la cabeza tenemos la visión de la vida un poquito distorsionada claro uno ve a estos europeos bueno europeos entre comillas gente que se está sacando su pasaporte español en España y entonces uno los ve no joda en unas vacaciones eternas uno dice como coño si esa gente gana mil cien euros pero yo no sé como coño hacen pero esa gente ahorra euro 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 y logran ahorrar como unos 215 euros y con 215 euros se van dos meses de vacaciones yo no sé como coño hacen nosotros trabajamos porque aquí si se produce aquí eso es una cosa aquí tú haces uber y puedes hacer cuatro mil dólares al mes no te bajarás a orinar pero lo hace te montas en el uber con pañal pero lo haces te montas con pañal y cuando el tipo esté montando en este momento me estoy orinando pero tengo mi pañal bueno que me produce en la mañana o sea y aquí aquí tú trabajas y ganas o sea por eso que la gente te dice yo haré todo el mundo me dice yo haré me quiero ir para allá porque ahora el venezolano ahora ahora es que se está dando cuenta ahora yo no sé por qué ahora que aquí es donde se hacen los billetes ahora ahora venezolano es como que se ganan dólares no no aquí se ganan en rupias siempre fue rupias ahora que tú te das cuenta que son dólares pero siempre fue rupias ahora porque la gente te dice marico estoy mamado trabajo 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 justamente ayer hice un live de eso hice un live en instagram porque sabes que mucha gente me manda el tema de los chamos que están entrando nuevos que están entrando un coñazal de gente por la frontera pero un coñazal yo no sé de dónde salimos tantos nosotros una un gentío todos los días 23 venezolanos 52 venezolanos 15 venezolanos 82 pero se quedó sola caraca o sea no se acabó entonces además maravilloso porque o sea que el país se está arreglando entonces no entiendo cuál es o sea no sé todos los días te dicen no el país se está arreglando y dice sí porque hay unos conciertos Wisin y Yandel y yo digo entonces qué coño hace la gente en la selva porque son atletas subían mucho el hábil ¿sabes? porque la gente ahora quieren hacer ver que el país está perfecto y todo el mundo viniendo por una selva marico una selva que no es que tú llegas y te dicen mira ¿dónde compro café? por aquí o sea te puede agarrar un tigre y te dice se llamaba uno menos un tigre un puma no sé qué coño hay ahí una culebra porque esa selva tiene que tener culebra pero seguro una vaina húmeda con un poco imagínate tú marico una culebra uno descansandito en un árbol así y la maparate viene desde arriba aquí tengo tres muchachos cual agarro es así suena horrible pero es así y la gente está viniendo por ahí para acá y están entrando y entonces los mandan unos aviones y los aterrizaron hoy aterrizaron una gente en Massachusetts en una isla de millonarios y llegaron y que ¿qué pasó? ¿cómo está la vaina? ay Dios mío qué pego estamos viviendo tan arrecho porque una vaina que tú no lo sabes ni qué decir ayer yo hice un live porque me han mandado mucho la imagen del muchacho unos muchachos que han llegado a Nueva York y toda la cosa y yo le decía ayer a la gente muchachos no estén poniendo esas imágenes en las redes porque eso no habla bien de nosotros esos son cuatro locos que han llegado aquí a decir cosas pero eso no realmente enaltece lo que nosotros vinimos a hacer a este país la gente que se viene a este país que es el 99% viene a echarle bola pero durísimo porque si algo hay que hacer en este país es trabajar o sea aquí no es que tú vienes no que yo vengo con un contacto que un primo que un amigo aquí tienes un contacto pero para limpiar casa vaya mi amor y te dan una vez y te dan una vez la vaina y le van doctores abogados contadores cantidad de gente aquí hasta el peluquero pues tú en nuestros países tú dices corta pelo y la gente inmediatamente va a buscar la silla cortame aquí no aquí tú dices yo soy peluquero y te dicen y la licencia de tercer grado manejo mira camión moto y carro no la licencia es para cortar pelo aquí todo es una licencia tú sacas tú pintas uñas tú dices en Venezuela mira Magali tú pintas uñas si yo pinto uñas o sea que las que pintan uñas siempre es Magali Magali pinta uñas vende abón y es la que hace la que organiza el papelito de navidad pastelente de cambio de regalo entonces Magali te pinta uñas pero cuando llega aquí y la licencia ah no yo no tengo licencia tienes que hacer el curso o sea que este país para hasta cortar pelo que es un arte no quiero disminuir a nadie porque ahora dice señor Harris no o sea es un arte coño los peluqueros o sea que hasta para eso te piden una licencia imagínate tú lo que es un doctor lo que es un contador lo que es un abogado olvídalo olvídalo hay que hacer la nueva mire tú las leyes de allá según el derecho romano aquí está diciendo mamar tu huevo o sea él o sea todo gente con estudio tiene que limpiar casa barrer limpiarle las nalgas a una gente hace uber lleva comida delivery o sea hace un montón de vaina si algo viene a hacer el venezolano aquí el hispano en general a echarle bola entonces ponen todos los venezolanos porque nosotros somos una gente de moda vieron la vaina entonces que bola miren estos malandros no pongan eso que eso además nos denigra como gente nos denigra como gentilicio o sea entonces empiezan a decir los venezolanos son malandros yo no me considero malandro nunca lo he sido ustedes no son malandros o sea ustedes son una gente que le echa bola pagan un morgas todos los meses trabajan le echan bola a la vida crían a sus muchachos coño y la gente entonces se hace eco y lo vuelven a poner entonces tú lo pasas y lo vuelven a poner y lo vas a TikTok y lo vuelven a poner y tú dices basta basta es como el tema en Latinoamérica los venezolanos han ido ciertos países como por ejemplo Colombia Ecuador y Perú han ido ciertas bandas delictivas pero es el mínimo porque el máximo le está echando mira yo ahorita acabo de estar allá tú llegas a un restaurante todos los de la cocina son venezolanos tú llegas a una farmacia el de atrás son venezolanos tú llegas a un lugar de delivery todos no uno todos los de delivery todos son venezolanos chamos humildes trabajadores que se tienen que parar a las 5 en la mañana con unos bultos a llevar vainas o sea y te lo dicen yo vine para acá para reunir plata para mandársela a mi familia están echándole bola viven en países donde la propina es casi escasa porque bueno porque la situación no está así increíble tú vas para Europa y la gente de propina te da 0.25 cuando aquí tú le das medio sueldo a una gente tú vas para un restaurante yo me acuerdo cuando llegué a este país la propina eran 10 12 y 15 ahora es 20 25 y dame lo que pueda o sea o sea aquí tú trabajas de camarero porque trabajas duro y ganas tú en Europa trabajas de camarero y ganas 800 euros y sales mamao pero mamao que ves doble o sea que tú dices mira mamón tú una arepa para vender unas arepas no cuente conmigo marisco me voy a costar porque me estoy esmayando o sea son trabajos muy duros yo ahorita en todos los países caminé por Santiago todos los restaurantes donde pasaba todos no había uno una excepción todos eran venezolanos los camareros el que te servía la vaina uno entraba y la gente se empezaba a reír entonces los jefes que bueno coge la risita tuya la bonita te dijo yo llegaba la chica que te recibe en la puerta inmediatamente ya tú le ves o sea que te reconoce pero no puede decir yo Harry no porque la botan la muchacha no no que me estaba picando ahorita la pierna y el jefe como que sabes como que pasó en Argentina igual los camareros los chamos coño son gente que se ha ido sin sus padres sin sus familiares a echarle bola esa gente no anda robando no anda haciendo vainas sucias más bien en Argentina me encantó y eso lo quiero decir hoy me encantó la cantidad de argentinos que decían que agradable cuando te atiende un venezolano y yo me quedaba como si me decían que hay mucha gente que en los periódicos cuando ponen los anuncios para los trabajos dicen preferiblemente venezolano de atención al público claro porque el venezolano está como está que para no dramatizar y sonríe o sea sonríe tiene buen humor como está buenos días hay otras culturas para nuestros hermanos argentinos ya ustedes los conocen ellos también se conocen a sí mismos son 24 años haciendo terapia todos sabemos pasa nada amo Argentina amo su gente no nos vamos a poner no nos vamos a poner bravos pero tú estás hablando con un argentino y tú le dices ¿y qué tal aquí? bueno si no pudiera estar acá estuviera mejor pero el negocio está full va hoy pero ya mañana quizás no está a lo mejor mañana cae un rayo y destruye todo y viste con el gobierno que hay acá no creo que sobrevivamos mucho tiempo más ay pero viste que Cristina casi la mata no eso es una película que no pasó eso fue una película de terror pero no hubo terror quedó en suspenso y claro todo y sabes o sea y es otro tipo de humor o sea otro tipo de saberla llevar el venezolano está lloviendo y se ríe me mojé completo en mi casa no hay secadora y mañana este es el uniforme mañana me lo tengo que poner mojado imagínate tú las bolitas así nadando ¿no? mira me voy a mea y tú pero si eso es un drama no pero es que yo me meo me meo el venezolano es una gente que es increíble o sea o sea entonces coño eso es lo que a mi me gusta rescatar ese humor que es invencible a prueba de balas se cagan de la risa de todo ¿me entiendes? o sea tú ves que un argentino se tropieza bueno ¿viste? ¿por qué no me caí? ¿por qué? me hubiese partido la cara de una vez para demostrarle el mundo que he sido derrotado y uno señor ¿por qué se pone así? un venezolano se tropieza bueno y va tropezándose meándose ¡ay! casi me mato marejo o sea ¿entiendes? es la manera en que lo toma me encanta que en Argentina todo mira yo estaba en una plaza tomando cerveza tomando café lo que sea y se me acercaban y me decían ¡ay! sabemos que eres el comediante no sé qué coño qué lindos los venezolanos qué buen humor siempre tienen qué buena disposición qué buena onda y dígame que en Argentina ahorita la moneda no vale mucho el dólar está como como nosotros cuando el difunto que siempre amanecíamos con ¿cuánto está hoy? ¿cuánto está hoy? hice unos nervios y uno calculaba ahora gano 25 dólares bueno yo creo que con 10 años ya puedo cambiar por lo menos la lámpara de la sala que está quemada a ver si la compro en Estados Unidos y la traigo en algún momento o la mando a traer si no puedo viajar más nunca en la vida ¿sabes? o sea es otro tipo de humor en Chile lo mismo me decían los chilenos me decían me empaté con una venezolana y me cambió la vida y yo suele pasar suele pasar todo el mundo te dice vente vente para España vente para España pero nadie te explica el proceso de migración ¿qué es lo que hay que hacer para obtener los papeles? si usted tiene más de 24 meses con una residencia legal dentro del país ya usted puede llamar a mis amigos de arroba cohen aguirre que ellos te van a solucionar todo para que ya tengas tu pasaporte español si tienes problemas con el expediente de asilo político también arroba cohen aguirre ellos son expertos y te van a indicar paso a paso para que te conviertas en ese ciudadano europeo que todo el mundo quiere ser my walida si tú quieres emigrar al viejo continente arroba cohen aguirre que ellos son los que te van a indicar el camino la guía la luz al final del túnel para que te conviertas ahí en ese corseco ese caballo ciudadano europeo de toda la vida que te van a indicar que te van a indicar que te van a indicar Gracias.